Hola, mi nombre es Edison Reynoso y en esta serie de videos te llevaré a través de la emocionante travesía de BIM, un editor de texto que cambiará tu forma de desarrollar. BIM es un editor de texto potente y versátil que a diferencia de otros, desbloquea a un nivel completamente diferente en la edición de texto. BIM te hará más rápido, más preciso y acortará la distancia entre tus pensamientos y los cambios en tu editor. Como analogía, acuérdate, antes cuando necesitabas ver el teclado para poder escribir algo, ahora ya lo necesitas, entonces se acorta el camino que tienes entre tus pensamientos y lo que está en la pantalla. Algo importante de esta serie es que no vamos a utilizar BIM en la terminal, sino que lo vamos a utilizar dentro de Visual Studio Code. Vamos a utilizar lo mejor de los dos mundos, el editor de código más popular de la industria, que es probablemente el que tú ya utilizas, más toda la actividad de BIM gracias a una extensión. ¿Cómo lo instalamos? Ya sabes cómo. Vamos a extensiones, escribimos BIM, seleccionamos el primer resultado, que es la extensión oficial, y le damos a instalar. Felicidades por haber dado el primer paso en tu viaje con VS Code y BIM. Y es aquí donde comienza la verdadera diversión. En los próximos pasos te guiaré en la aventura para dominar BIM, escribir código de calidad y crear aplicaciones útiles para el mundo real. Gracias por unirte a este emocionante viaje. No olvides suscribirte para no perderte nada.